Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti, mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón, un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti. Hola amigos televidentes, les saluda su amigo Frank Artavia. Bienvenidos a este su espacio, Un Nuevo Día. Esta mañana vamos a hablar sobre lo que son las prioridades. ¿Qué es lo que deberíamos poner en primer lugar? Quiero contarles algo que me tocó experimentar hace algunos años. Era un día feriado, primero de mayo, y estaba con un grupo de amigos. Yo estaba participando de unas series evangelísticas en este lugar. Y estábamos limitados con el tiempo. Ellos querían llevarme a pasear y conocer. Yo les decía siempre, no puedo porque es que tengo compromiso en tal lugar, no puedo porque tengo que cantar, no puedo, ¿qué tengo que hacer? No podía. Entonces ese día era un miércoles y dijeron, es feriado, es miércoles, no hay nada. Hoy te llevamos a pasear. Y yo les dije, bueno, vamos a pasear, pero tengo que estar temprano. Y bueno, está bien. Le dijeron eso. Nos fuimos a más de una hora y casi hora y media de distancia. Me llevaron a conocer un volcán bien hermoso. Después fuimos a comer. Y ya que cuando íbamos bajando me dijeron, tenemos que llevarte a conocer uno de los lagos más famosos de esta región. Yo les dije, perfecto. Pero cuando vamos de camino yo veo la hora. Y faltaba una hora para que pasaran por mí donde yo me estaba quedando en este momento, en ese lugar. Y yo estaba a hora y media de distancia. Y es en ese momento cuando uno tiene esa lucha interna, ¿qué hago? Ya estoy lejos. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Así que yo les digo a los amigos, préstenme el teléfono, voy a llamar aquí, voy a cancelar a la gente. Porque quiero conocer el lago. Y llamo a la persona que me ha invitado y le digo, hola. Y me digo, vea, estoy en estos momentos a hora y media de distancia. No creo que lo logre. Pero si le parece yo lo puedo acompañar el día de mañana. Era una actividad que era toda una semana. Lo puedo acompañar el día de mañana. Y él me dice, no, mañana no tenemos, ni el viernes tampoco. ¿Qué tal el fin de semana? Y yo le digo, el fin de semana no puedo. Y él me dijo, bueno, ni modo, nos hubiera gustado mucho que estuviera con nosotros. Pero uno entiende. Yo les confieso, en ese momento cuando yo colgué esa llamada, mis amigos dijeron, vamos al lago. Pero yo me sentí mal. Me sentí, como decimos, 10 grados bajo perro. Fatal, 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 fatal. Así que en ese momento yo les dije, vean, le dije a mis amigos, regalen un momentito, necesito tomar agua. Estamos en medio de la carretera. Yo crucé una casa y pedí la, perdón, crucé la calle, toqué la puerta de una casa. Alguien que yo no conocía le dije, disculpe, buenos días, ¿será que me presta el baño y me regala un besito con agua? Y la señora muy amablemente me dijo, claro, tome. Ya pasé y yo necesitaba simplemente meditar, pensar. Esa era la excusa que utilicé para salir de donde mis amigos. Y siento que era donde dice, pero tú no viniste aquí a pasear. A veces nosotros como que olvidamos un poquito a la prioridad. Y yo dije, bueno, creo que es necesario regresar y echarle a perder el paseo a mis amigos y decirles, qué pena, pero debo estar en este lugar. Estaba convencido de la decisión que había tomado. Vengo de regreso y me dirijo hacia mis amigos, eran dos carros. Éramos como 10 personas, un carro grande y otro mediano. Y les digo, compañeros, muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. He disfrutado, he paseado, la he pasado súper bonito, pero, ¿saben? No puedo continuar con ustedes el paseo. Necesito regresar a este lugar donde me están esperando. Yo aquí no vine a pasear. Necesito cumplir con el propósito con el cual he venido a este lugar. Así que ellos me dicen, bueno, está bien. No estaban muy contentos, pero accedieron. Son amigos y los amigos comprenden. La parte interesante fue cuando me subo al carro de una amiga, vemos una viejecita que se acerca hacia donde yo estoy. Y ella viene sonriendo. Cosas peculiares que uno no puede evitar, soy odontólogo. Entonces uno ve a una persona sin dientes y yo me quedo viendo a la señora, ancienita sin dientes, que se va dirigiéndose a mí. Sonríe y nada más dice, se van, se van, más sin mí no se van. Yo bajo el vidrio del carro y la señora está aquí al frente mío. Una persona con el pelo blanco, blanco. Me dice, se van, se van, más sin mí no se van. Y yo sonrío. Y los que están en el auto dicen, ¿qué pasó? Y yo le digo, sí señora, dígame. Y ella nada más me dice, ¿usted cree en Dios? Yo le dije, claro, ¿usted confía en Dios? Yo, sí. Me dice, acuérdense que la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Después de que escuchamos a esta señora, la amiga encendió el carro y dijo, vámonos, porque tenemos que llegar al compromiso que tiene Frank. Nos fuimos lo más rápido que pudimos. Llegamos cuando yo me estaba hospedando, fui, me cambié. Ellos mismos me llevaron al lugar donde se estaba llevando a cabo esta actividad. Y cuando yo estoy entrando al lugar, ya era tarde, cuando yo estoy entrando al lugar, resulta que la persona, había un evangelista, la persona que estaba dando un seminario profético. Yo no lo conocía. Y yo estoy entrando ya por la puerta principal. Y escucho a la persona que está dando el mensaje diciendo, por eso, mis amigos, el mensaje de Dios para nosotros debe ser lo que debemos tomar en cuenta diariamente. Es el mensaje de Dios. Vayamos nuevamente a nuestro texto bíblico. Mateo 6.33 nos dice lo siguiente. Y cuando él dijo eso, yo sentí ya que se me paró el pelo. Porque, ¿sabe lo que dice Mateo 6.33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Para ese momento, yo estaba solo. Yo recuerdo que yo miré al cielo y yo nada más dije, ya entendí. Ya entendí, ya me quedó claro. Así que yo fui, me senté en la actividad, me dieron espacio final del programa para compartir un par de cantos. Compartí esta experiencia para no hacer más larga la historia, les comento. Este seminario se extendió una semana más. Estuve ese día y regresé una semana después. Y la persona, una persona se me acercó y me dijo, ¿sabe? Ese día que usted estuvo fue la primera vez que yo vine a esta actividad. Después de ahí no volví a faltar. Lo que usted contó me impresionó mucho. Decidí regresar todos los días y mi decisión fue aceptar a Jesús como mi Salvador. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás, ¿cuánto es todo? Usted responde en su casa, ¿cuánto es todo? Todo, todo, todo lo demás vendría por añadidura. Tiempo después, pude regresar a conocer ese lago con otros amigos y paseé un poco más también. Así que, mi amigo y mi amiga que están mirando en esta mañana tu programa Un Nuevo Día, no importa cuál sea la situación que tengas que enfrentar, a veces toca hacer sacrificios, pongámosle a ellos en primer lugar. Son decisiones importantes que debemos tomar, pero te aseguro, doy fe, te garantizo, póngale la firma, que todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga. Y quisiera hacer una oración muy especial por ti en esta mañana. Bendito y amoroso Señor, que tu mirada está en los cielos. Gracias por tu palabra. Gracias por tus mensajes. Gracias porque cuando nosotros te ponemos en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. A veces queremos nosotros poner las cosas primero nosotros y las cosas tuyas por añadidura, pero Señor, hemos de creer y confiar que Tú tienes el control de todo. Y cuando confiamos, Tú resuelves y te manifiestas. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir estos momentos, estos minutos con nosotros. Le invitamos el día de mañana a una entrega más de su programa Un Nuevo Día. Y recuerde, hoy puede ser de bendición para una persona. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.